Bienvenidos a un nuevo top de League of Legends con su amigo Nes El video que todos estaban esperando todo un año de un meta roto Para presentarle a los campeones que más se vieron de forma victoriosa en los meses que tuvimos de temporada 7 El año de la bola de nieve, donde una partida ya estaba definida al minuto 30 Cuando al fin lograron estabilizar a los asesinos solo para mostrarnos que los tanques ya no sirven en este juego Cuán lejos se ve la temporada 12 en la que el único campeón que no era tanque en un equipo era el ADC Aquí llega el top que resume los campeones más ganadores Según Nes, no Según la abuelita de Nes, no Según el win right de cada uno de los campeones sacado del promedio de su desempeño en las filas de oro a lo largo de todo el año Oro pues por ser una división más bien central Pero para no hacerlos esperar, este es el top definitivo del 2017 El top de los campeones más rotos de toda la temporada competitiva número 7 del League of Legends Número 10 Talón Y hablando de asesinos, hay un par que vimos a lo largo del año Pues Talón, el saltamuros ha sido uno de los remakes más exitosos de Rito desde la metralleta Kog'Maw Como te extraño, pequeña cosita rota No vaya a ser que tanto violar con Talón los haga patrasearse como con el pobre mutante del vacío Aún así Talón los violó todo el año y por eso está número 10 del top Falta mucho trecho para que Zoe ocupe el lugar que esta niña se ha ganado con el paso del tiempo La original y definitiva niña de la grieta del invocador Que pena con los nuevos eh Annie está rota desde que LOL era Dota y Dota estaba en Warcraft Un espectacular año para la pequeña del oso violador Número 9 por supuesto para Annie Número 8 Malzahar Otro excelente resultado de los reworks masivos de Riot Malzahar es un hechicero maligno que no le importa cuánto control tengas Desde que tiene esa pasiva que hacía rota a Morgana se volvió uno de los picks predilectos para los carrileros centrales Alguien póngale límite a esas cucarachas púrpuras Un excelente año para los main Malzahar Número 7 Como se dieron cuenta con los otros tops del año Este año fue el año de los soportes No les hicieron mayores modificaciones pero ahora si se sienten indispensables Por lo que cada mes teníamos varios soportes en el listado de los campeones con más win rate Y Soraka es la séptima más regularmente ganadora del 2017 Porque Soraka siempre vuelve No importa cuántas veces la nerfee ni cuántas veces cambien sus poderes Soraka siempre vuelve y te clava sus bananos en la frente Díganmelo a mí que conocía el diablo que era cuando se equipaba con Rabadon Y se veía así Número 6 Zingue La sorpresa del año fue el resurgimiento del Proxy Farm La resurrección del alquimista de Zaun El único y calvo Zingue Un campeón que hasta hace 4 años no se veía en las tablas de campeones ganadores Sino por el contrario parecía que sería candidato a un próximo relanzamiento Resurgió como la Cryo Fénix Y se posicionó en el sexto puesto de los que más ganó este año en las divisiones platenses y oroanas Solo por causa de un parche que le favoreció Bien jugado Riot Buffeas a Zingue justo después de sacarle una skin tras años de tenerlo en el olvido ¿Cuánto cuestan las abejas? Riot Usted es diabólico Es gracioso porque precisamente es la skin de apicultor Número 5 Sejuani El único tanque real que aparecía en el top Sejuani logró montarse en el quinto puesto de la séptima temporada de League of Legends Porque no discriminó a DCs, asesinos o soportes por igual El único tanque del grandioso legado que nos quedó de aquella segunda temporada En la que un tanque podía echarse al hombro un equipo Pues Sejuani fue a ese tanque durante todo el año Y esperemos que inspire a más de los de su tipo Para que esta octava temporada los tanques regarecen En un mundo en el que la cota de espinas ya no solo le haga cosquillas A los sangrientos críticos de los ADCs Número 5 para Sejuani Número 4 Chaco Otra gran sorpresa del año Mientras Talón demostraba que el remake masivo de los asesinos valió la pena Solo por el Chaco demuestra que no tienes que tener un lore para estar roto en League of Legends No en serio Haz algo con el lore de Chaco Riot Este payaso se inspiró con el regreso de Pennywise Para demostrar que el 2017 era el año de los payasos Haciendo de la jungla un lugar peor que las alcantarillas de Dale Número 4 para el Joker de LOL Chaquete Número 3 Zona Y a pesar que le nerfearon los atributos hace ya un par de temporadas en la Splash Art Este año Zonita le dio la victoria a varios chicos y chicas que no creyeron la mentira de que el support es una linea sin importancia o aburrida Que les arde el culo a todos esos que siguen creyendo que estamos en la quinta temporada donde se preferían llevar un mago o un tanque con el ADC por la linea inferior Porque este año Zona demostró que si no llevabas un soporte real por bot te rompí el culo Bien hecho Zonita Número 2 Mi amada Nibia rota desde la prehistoria Parece que era ayer cuando te conocí por primera vez Hemos pasado tantos tiempos juntos y este año te di esa nueva apariencia folclórica y latina Un mago que no explota exactamente a su contrincante sino más bien lo cuece con todo su equipo pensando que no perderán Hasta que se dan cuenta que ya es demasiado tarde El 2017 fue el año de nosotros los mains a Nibia Y sirve de recordatorio para todos los que juegan magos de colaboración como nosotros No como las estrellitas solas que creen que el juego se trata del que más asesine campeones y enemigos Me felicito a mi por haberla jugado todo este año Y un brillante 2018 para mi querida Crio Fénix Número 1 YANA Primer puesto en varios meses de este año Especialmente en los últimos Llega el soporte YANA Haciendo indiscutible que en el 2017 Nos quedó la lección que puede que muchos asesinos Herries y hasta tanques Esto es muy roto si te ayudan a carrear alguna que otra partida Pero la diferencia en la mayoría de los casos la marcan los buenos soportes Si, esa posición aburrida que evitas todo el tiempo llevándote huevadas como Darío Support Pues porque jala, jala YANA protege a su ADC y no solo a él sino a todo su equipo Además de ser un campeón que puede valerse por sí misma en casi cualquier ocasión Como me gusta que la primera del top sea un soporte Como me gusta Primer puesto para YANA Bueno, espero les haya gustado este video Comenten allá abajo que campeón les hizo la temporada 2017 Y cual creen que será el meta de la octava temporada Que apenas está iniciando Su amigo Ness se despide En la descripción quedan todas las redes sociales Gracias y hasta la próxima